El ficus benjamina es originario de África y de Asia. Es en realidad un árbol epífito, tiene un muy buen desarrollo, pero el sustrato para usar en macetas, si usted lo quiere adaptar, tiene que ser muy liviano, rico en humus, referentemente mezclado mantillo con turba y tierra negra, va a ser suficiente. Es una planta que tiene un gran desarrollo de árbol y adolece del problema de lo que los jardineros llamamos el síndrome de la casa nueva. No le gustan los cambios de lugares, no le gustan las corrientes de aire, la hidratación tiene que ser moderada, moderada más. Durante el verano un poquito más, durante el invierno un poquito menos, un riego por semana va a ser suficiente y dos semanas. Es una planta que suele atacarse por mojita blanca y cochiniza, pero con la remediación adecuada se mantiene siempre el pleno. Un consejo, si la rega demasiado y pierda la hoja, simplemente restrica un poco el riego.